El edificio ecológico más alto de Europa tiene sello español. El Rascacielos se encuentra en Bruselas y es una torre sostenible de 113 metros de altura y cuya rehabilitación ha sido diseñada por el estudio del arquitecto español Carlos Lamela. El nuevo Rascacielos reutiliza la estructura de la torre anterior con una rehabilitación completa, que implica una reducción de su consumo de energía en un 90%, lo que le otorga la acreditación belga de edificio pasivo. Quiere decir que consume menos o casi menos de lo que produce. Es decir, que es un edificio que se llama Batimán Passif, por la normativa aquí en Bélgica, que quiere decir que prácticamente su consumo es cero. Con 41 plantas y una superficie de 52.600 metros cuadrados, el proyecto ha tardado seis años en materializarse y ha costado 55 millones de euros. El proyecto renueva así una torre emblemática de la ciudad y ha sido rediseñada para la nueva sede de la Oficina de Empleo Belga, con un proyecto que da respuesta a los requisitos de sostenibilidad del siglo XXI.